Hola, mi nombre es Kenia Ute y en este video les voy a hablar acerca de las frutas en lengua de señas mexicanas parte 2, empezando por la guayaba. Para poder decir guayaba tenemos que utilizar nuestro dedo índice, lo llevamos a la altura de nuestro diente, guayaba. Para poder decir papaya usamos esta configuración, encendemos nuestra mano base y con nuestra mano dominante hacemos esto, papaya. Para poder decir jícama utilizamos nuestra mano pero como que la enroscamos tantito, jícama. Para poder decir naranja ponemos nuestra mano en la letra C, lo acercamos a nuestra mejilla y como si exprimiéramos una naranja, naranja. Para poder decir toronja utilizaremos la configuración de la letra T, acercamos y damos vuelta, toronja. Para poder decir piña juntamos nuestras manos y como que volteamos, piña. Para poder decir tuna ponemos nuestra mano y agachamos este dedo y con el otro daremos piquetitos, tuna. Para poder decir mamey, nuestra mano las agachamos y como que con una la enroscamos, mamey. Para poder decir higo extendemos nuestra mano y con nuestra mano dominante hacemos esto, higo. Para poder decir caña, vamos a, como si agarramos una caña, la mordemos, caña. Estas fueron mis frutas, espero que les haya gustado este video. Gracias. 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 Gracias.